Tú me llaman, no can't give love Bambines, tú me llamané, guamaré Tú me llaman, no can't give love Ay, si, me llamané, guamaré Llen en mano, llen en guamaré Bambines, tú me llaman, no can't give love Llen en mano, llen en guamaré Bambines, tú me llaman, no can't give love Bambines, tú me llamané Bambines, tú me llamané, guamaré Bambines, tú me llamané 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!